Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En mi carrera llegue a la meta, quiero ser tu hijo, que mis pensamientos se alivien a ti. Para amarte Señor, para adorarte Dios, para vivir en tu misericordia. Para amarte Señor, para adorarte Dios, para ser hijo tuyo en el malo de Jesús. Hoy eres el camino, la verdad, la vida, para poder llegar aquí, aquí, amado Padre Jehová. Quiero ser un esclavo de mis pensamientos, quiero ser un esclavo de mi soledad. Quiero ser libertad que tú me has prometido, esa vida perfecta y la abundancia quiero ya. Quiero ser un esclavo de mis pensamientos, quiero ser tu hijo. Para amarte Señor, para adorarte Dios, para vivir en tu misericordia. Para amarte Señor, para adorarte Dios, para amarte Señor, para adorarte Dios, para vivir en tu misericordia. Para amarte Señor, para adorarte Dios, para ser hijo tuyo en el malo de Jesús. Porque eres el camino, la verdad, la vida, para poder llegar aquí, aquí, amado Padre Jehová. Con una mirada tú me haces vivir, me haces vivir. Con una sonrisa me haces vivir, con una palabra de amor que me das, mis temores se quedan atrás. Con una sonrisa me haces vivir, me haces vivir, con una promesa de que volverás. No me importa el tiempo, te voy a esperar, no me importa nada si conmigo estás. No importa que pueda pasar, no necesito más Puedo luchar contra todo si es por ti Ya nada le tengo si tu amor es para mí No necesito nada, nunca se está feliz Jesús, no necesito nada más que a ti Familia, buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros muy contentos de estar con ustedes una vez más Hoy vamos a hablar de un tema, de un tema que se llama ¿Cómo vencer el enojo? ¿Será que habrá enojones en este lugar? ¿Verdad? Yo creo que no Yo creo que no porque el Señor ha tratado con nosotros Pero hay mucho enojo en la gente Por todo lo que está pasando Por la gente que no conoce al Señor Por la gente que no conoce la palabra de Dios Pero vamos a ver qué nos dice el Señor, ¿verdad? Porque al final de cuentas ahí tenemos algunas cosillas Que sí nos van a relacionar con este tema Pero vamos a poner esta reunión en manos de nuestro Señor Bienvenidas y bienvenidos todos Luego hablo mucho en femenino Pensando que estoy en el grupo de mujeres Perdón, bienvenidos y bienvenidas Que sea un tema donde el Señor nos hable y toque nuestro corazón Y podamos hacerlo rema en nuestra vida Señor, te damos gracias, mi Dios, en esta hora Gracias por la oportunidad de estar todos reunidos Gracias por estos corazones, Señor De todas estas personas, de todos tus hijos Que estamos aquí reunidos Para escuchar de tu palabra, Señor Porque tenemos hambre y sed de tu palabra, Señor Permite que esta palabra, Señor Penetre en lo más profundo de nuestro corazón Y que la hagamos rema en nuestra vida, Señor Es muy fácil hablar tu palabra Pero es muy difícil vivirla, Señor Permítenos ser hacedores de tu palabra Y no solamente oidores, Señor Que cuando lleguemos en momentos difíciles O tengamos circunstancias difíciles Tu palabra, Señor, venga a nuestra memoria Y tu palabra, ministre en nuestro corazón Y podamos dar testimonio de lo que tú nos has enseñado Espíritu Santo, toma el control Y que sea la palabra, la palabra de Dios La que nos hable, la que nos ministre Espíritu Santo, quédate con nosotros Bendiciéndonos, Señor A toda esta familia que estamos reunidas en tu nombre, Señor Yo te doy gracias por sus vidas, Señor Te doy gracias, Señor Por esos corazones dispuestos de buscarte, Señor De querer saber más de ti De alimentarse en su espíritu, Señor Porque la carne es débil, Señor Pero el espíritu es fuerte a través de tu palabra, Señor Quédate con nosotros, Espíritu Santo Y bendice a cada familia hoy representada aquí Llénalas de tu presencia Cúbrelas con tu sangre bendita, Señor Señor, a ellos, a sus familias Que ningún daño y ningún ataque del enemigo Atente contra ellos, Señor Sellamos sus puertas, sus entradas, sus salidas Con tu sangre poderosa, Señor Declarando, Señor, que somos protegidos y guardados bajo tus alas, Señor Porque somos tus hijos y porque tú tienes cuidado de tus hijos Gracias te damos en este tiempo Y en esta hora seguimos orando por todas las personas que están enfermas del COVID-19 Confiando, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor Visita a cada enfermo Y sobre todo, Señor, que ese espíritu de muerte, Señor Que atamos y reprendemos en el nombre de Jesús Y lo mandamos bajo los pies de Cristo No los ataque, Señor Sino que ese tratamiento que cada uno de ellos esté tomando Sean libres de todo espíritu de muerte Y que puedan ser sanos desde la planta de sus pies hasta la cabeza Llénalos de tu presencia, Espíritu Santo Ellos te necesitan tanto Y gracias, Señor, porque tú cuidas de nosotros Y gracias por seguirnos guardando y cuidando a nosotros A nuestra familia Y a los hijos de todas las familias de cara En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Pues familia, vamos a empezar con este tema Se llama ¿Cómo vencer el enojo y la ira? ¿Verdad? Pero yo les pregunto ¿Se enojan con facilidad? ¿O realmente? Ay, no, yo la verdad no me enojo, pero para nada ¿Se irrita por nada? Hay gente que se irrita, pero por nada, ¿verdad? ¿Batalla para controlar los arranques de enojo y de ira? Tú batallas, tú dices No puedo controlar mi enojo Y yo estallo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver ¿Qué nos dice la palabra en esto? Dice Proverbios 14, 17 Nos dice El que fácilmente se enoja hará locuras Y el hombre perverso será aborrecido Tratemos de controlar esos enojos ¿Y qué es el enojo? Vamos a ver Es una obra de la carne ¿Saben ustedes? Nada de que Ay, me atacó Satanás Ay, los demonios que andan sobre mí Detrás de mí siempre No, 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 no El enojo es una obra de la carne, ¿sí? O sea que no hay justificación Este, para esto vamos a leer Galatas 5, del 19 al 20 A ver qué nos dice la palabra del Señor Y manifiestas son las obras de la carne Que son Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Hechicería Hechicerías Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y cosas semejantes A estas Acerca de las cuales Os amonesto Como ya Ya os lo he dicho antes Que los que practican tales cosas No heredarán El reino de Dios Qué fuerte, ¿verdad? Una envidia Por una envidia No puedes heredar el reino de Dios Fíjate bien Digo los homicidios Pues bien merecidos, ¿verdad? Los que Los asesinos Pero por ejemplo Los celos Los celos tampoco No son de Dios Los pleitos tampoco Entonces cuando nosotros Pasemos Por una situación así Más vale Más vale Que obedezcamos A la palabra de Dios No me voy a adelantar ¿Ok? En Proverbios 15 18 Nos dice el Señor El hombre iracundo Promueve contiendas Mas el que tarde En airarse Apacigua las rencillas O sea El hombre iracundo Porque hay gente Que es bien iracunda ¿Verdad? Que hasta lo ves Y tú dices Ahí mejor no voy Hay un doctor aquí En la farmacia Del similar Que cuando tengo Una molestia así leve Pues ahí voy Pero ya ni quiero ir Porque haz de cuenta Que llegas Y está enojado Te pregunta enojado Que porque te enfermas Entonces yo digo Ay yo con ese señor No quiero ir Porque tiene mala actitud La mayoría de las personas Son propensas a la exasperación La mayoría Pero yo creo que ya no la mayoría Por ejemplo ¿Quién se exaspera en el tráfico? Los que manejan Te puedes exasperar ¿Verdad? Pero qué tal si vienes En una carretera Y cuando a nosotros Nos ha tocado Esa carretera De Puebla México Que hemos hecho Hasta dos o tres horas Es desesperante ¿Pero qué puedes hacer? No puedes hacer nada Entonces prendes Prendes tu música Y pones la alabanza Que es la que te va a ministrar Para que no te agarre El enojo Ni la ira Porque es desesperante Muchas veces Todo eso Por ejemplo El hacer filas En el banco A veces también Tienes Uy cuánta gente O te cambias de fila Y a la otra Llega más gente En el súper A poco no les ha pasado Yo voy a una Que está más chiquita Creo Y luego Abelardo Me jala a otra más chiquita Y nos tardamos más En la chiquita Porque están haciendo Pagos en el banco Pagos del banco Pagos de agua Entonces Hay que tener calma Para todo Hay que tener calma Y paciencia ¿Y qué tal Cuando tienes Que cuidar Enfermos Porque aunque sea Tu mamá Aunque sea Tu hermano Aunque sea Tu papá Y lo quieras Mucho Te desesperas ¿Verdad? ¿Y qué tal El trabajo De casa Las mujeres? La cocina La cocina De verdad Es un No paras No paras Todo el tiempo Estás lavando trastes Y le haces Que comes mucho No Pues en el desayuno Para preparar el desayuno Ensucias trastes No desayunas Hay que lavarlos Para hacer la comida Hay que usar trastes Hay que lavarlos En fin Pero también es cansado Y a veces Hoy la verdad No me debí haber enojado ¿Por qué le dije eso? Ya te desesperaste Porque es mucho trabajo O tienes muchos pendientes Y no terminas Entonces a veces Te desesperas Igual los maridos ¿Verdad? En Santiago 1.19 Y 20 Nos dice la palabra Por esto Mis amados hermanos Todo hombre Sea pronto Para oír Tardo Para hablar Tardo Para irarse Porque la ira Del hombre No obra La justicia De Dios Entonces Seamos Tardos Para oír Oíste ya algo Que no te gustó Entonces mejor Cállate la boquita Medita en eso Y no hablemos de más Porque luego Nos arrepentimos Por decir algo Que no debíamos decir A ver ¿Y qué hace el enojo Y la ira? Cuando uno se enoja La adrenalina Empieza a fluir En todo tu cuerpo ¿Verdad? Te empiezas Tú dices No, 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 no Esto no es así Porque hay enojos Que de verdad No puedes controlar Pero bueno ¿Qué nos dice Proverbios 29.11 El necio Da rienda suelta A toda su ira Más el sabio Al fin la asociada ¿Qué somos? Sabios O necios Acuérdense El hombre necio Que habla Proverbios Lo dice mujer necia Dice el hombre necio Yo hablo del hombre necio Dice el hombre necio Siempre cree Que todo lo que él dice Tiene razón Que él nunca se equivoca Que él es Él Lo que él dice Es perfecto ¿Verdad? Cuando pierdes No, ese no Vámonos a la justicia Vámonos a ver La injusticia Una pregunta La injusticia Te provoca enojo Yo creo que sí Hasta la furia Hasta la furia violenta Te puede sacar De tus casillas La ira Por ejemplo Vamos a ver ahora La ira Y el temperamento Muy breve Muy breve Vamos a solamente Vamos a poner un ejemplo Vamos a considerar A una familia De varios hermanos ¿Sí? Con los mismos principios Y formación Y son tan diferentes Por ejemplo En tu casa Todos somos diferentes ¿Sí o no? ¿No? Y nos criaron Los mismos papás Nos formamos En el mismo núcleo Pero todos somos diferentes Por ejemplo Uno dice aquí Será prodigioso Él será Muy inteligente Otro será ordenado Otro será desordenado Y uno será muy flojo Porque pues no somos iguales ¿Verdad? Los cuatro temperamentos básicos Básicos son Colérico Melancólico Clemático Y sanguíneo Y de acuerdo al temperamento Reaccionamos muchas veces Al enojo ¿Verdad? Este Ustedes saben Que los temperamentos Fue una propuesta Por Hipócrates Que fue uno de los grandes En la medicina griega ¿Verdad? Hay libros de los temperamentos Los que no sepan Cuál es su temperamento Lo pueden buscar Y van a descubrir Cuál es su temperamento Que la mayoría Ya lo sabe Y las causas Del enojo ¿Por qué es peligroso El enojo? Porque a veces Es muy peligroso Que te enojes ¿Eh? Por ejemplo Hay muchas razones Por las cuales El enojo Domina la vida De la gente Es una gama De sucesos Y emociones Ahí viene todo De nuestras emociones Que a veces Que a veces no podemos Controlar ¿Verdad? Y el enojo Es una emoción Por ejemplo La frustración Es cuando algo planeado Se bloquea Y no se realiza Te frustras Y te frustras Si defiendes Al que están Del que están abusando Yo por ejemplo Yo por ejemplo Físicamente El punto de vista Cuando te insultan La ira de Dios Este enojo Y este enojo Que no puedo contener Y prefieren eso Y la introversión A veces el enojo Se guarda ¿Verdad? Y no se expresa Por fuera Parece haber calma Y un buen sentido Del humor Cuando alguien Te hacen algo Y hay gente Y tú dices Bueno Vas a sonreír No pasa nada No te das por aludida Mientras por dentro Son una bomba A punto de explotar ¿Verdad? Y no hayas el momento En poder sacar La ofensa Pero vamos a ver Qué pasa con los ataques A otros A menudo tenemos La tendencia humana De echarle la culpa A una persona Inocente Por las cosas Que no andan bien Y eso no es correcto Tenemos que asumir Nuestras responsabilidades ¿Verdad? Siempre nada de culpar Aquí no tiene la culpa Yo fui Yo lo dije Yo lo hice Y si lo hice O lo dije Y te ofendí Perdóname Perdóname La verdad lo dije Pues porque a veces Hablamos sin pensar Hablamos palabras descuidadas Porque no las razonamos O porque las oímos Y las repetimos Y eso no No le agrada a Dios Porque nosotras No somos jueces De nadie Entonces para no ofender Mejor calladitos ¿Cómo enfrentan el enojo? Vamos a ver Cómo enfrentan el enojo Las razones que motivan Las razones que motivan El enojo Son reacciones destructivas Pueden incluir Las reacciones verbales ¿Verdad? Que a veces no te dejas Y empiezas a Sacar palabras Que no deberías sacar Este Las agresiones verbales O físicas Mucha gente llega A los golpes O en ridiculizar A la gente O el cinismo De plano Te vuelves bien Ya no te importa Y te vuelve Y entra el cinismo En ti O negarse A cooperar A hacer las cosas Cuando te las piden Y tú dices Yo no las voy a hacer ¿Por qué? Estoy cansada Y no me importa Y no las hacen Entonces viene el enojo De parte de la otra persona O la gente Que enfrentan el enojo Con el alcohol Se van Y se toman Todo el alcohol Del mundo Porque están enojados Porque se enojaron Con su mujer O porque se enojaron Con el novio O con los amigos Pero el alcohol No ahoga ninguna pena Ni te va a ayudar A darte sabiduría Entonces Yo sé que Las familias Que estamos en Cristo Ya no acudimos a eso Porque eso Ya es algo Del pasado O meterse Meterse en cosas En cosas Que perjudicarán O avergonzarán A otras personas No más vale Que no nos metamos En ese tipo De De cosas ¿Verdad? Vamos a ver Vamos a ver Entonces ahora Dios traerá La paz Y la sabiduría Porque solamente Dios nos puede Traer paz Y sabiduría En Proverbios 14 29 Nos dice La palabra De Dios El que tarda En airarse Es grande En entendimiento Más El que es Impaciente De espíritu Enaltece La neceda Estos son Para los Mechacortas O las Mechacortas ¿Verdad? Que tú dices Explotas en el momento Que no te contienes Y sueltas Lo que te provocó El enojo Y somos tan históricas Que traemos a memoria Todo lo pasado Todo lo viejo No, histéricas No Dicen que hablar No que histéricas Bueno A veces Cuando nos hacen enojar Sí ¿Verdad? Porque ¿Por qué no? Entonces Más vale Que no nos hagan enojar Para que no seamos Ni históricas Ni histéricas ¿Verdad? De hecho El enojo Es pecaminoso Por cuanto Es fruto De nuestra naturaleza De nuestra naturaleza Caída Es decir De ese egoísmo Por esta causa Podemos perder El dominio Propio Templanza Cosa que Esa templanza Que a Dios Le agrada La podemos perder Y perdemos Ese dominio propio ¿Saben que hay Lenguaje corporal? ¿Se acuerdan De que Que demuestra Tu enojo? Yo sé que Todo el mundo Vivo Blancanieves Alguna vez En su vida Yo les digo Porque fue mi caricatura De las favoritas ¿Verdad? ¿Se acuerdan De Gruñón? De Gruñón ¿Verdad? De los siete enanos De Blancanieves Él siempre estaba enfadado Tenía su seño Pruncido Y su lenguaje Era áspero ¿Conocen personas así? Pues a esas personas Hay que Hay que tratarlas Con amor O hablarles Con amor ¿Verdad? Para que Para que Ellos Vean la diferencia Y cuando tú Hablas con amor Pues ellos Te van a responder Con amor La comunicación En la comunicación Hay factores básicos Que las componen Las palabras ¿Verdad? O el contenido De las palabras Que te están diciendo O el tono O el tono De la voz O la forma De decir Las cosas Porque es bien importante La manera En que te hablan A ver Los esposos Y las esposas Que es donde más surgen Que el hombre Ya con la confianza Que nos tienen Alzan la voz Y te piden Las cosas A veces De una manera De tono Muy subido Y yo creo Que a ninguna mujer Nos gusta Que nos levanten La voz Tú puedes hacer Lo que te pidan De la mejor manera Yo le digo A mí pídeme Lo que quieras Lo que quieras De la mejor manera Y yo siempre Lo voy a hacer Pero si tú Te alteras Y gritas Pues ya no Lo voy a hacer Contenta ¿Verdad? Porque Porque ya está Lastimando Mi corazón A las mujeres Nos lastiman De esa manera Cuando no nos Hablan bien Cuando nos tratan Mal Cuando un hombre En lugar de darle Palabras de afirmación A su esposa La ofende La agrede ¿Verdad? Entonces Esos hombres Que tratan mal A sus mujeres Tienen que orar Y decirles al Señor Señor Dame mucho amor Para mi mujer Porque tú me la diste Señor Como mi compañera Como me ayuda Idónea Y yo quiero ser Ese varón de Dios Ese representante Tuyo en mi casa Ese Esa cabeza De hogar Donde tu mujer Va a valorar Todo lo que tú haces Porque el respeto Se gana Entonces También el hombre Tiene que ganar Ese respeto Lo mismo que la mujer ¿Verdad? Entonces En la comunicación Es bien importante Las palabras El tono de voz La forma de decir Las cosas El comportamiento La explosión facial Y las gesticulaciones Expresan Mucho Claro Tú te vas a dar cuenta En Tú ves a una persona O ves a alguien Afligido Y te das cuenta En su carita Porque Se nota En automático Cambia la La forma De De sonreír O de ver las cosas Te invade la tristeza La nostalgia O el dolor Y eso se nota Ahora bien Hay muchas maneras De interpretar El lenguaje corporal Por ejemplo También si te cruzas De brazos Si si alguien Está contigo Y están platicando En una charla Muy amena Y tú cruzas Los brazos Si Quieres decir Que estás En desacuerdo Y que rechazas Lo que ellos dicen O si te estamos En una reunión Y estás con tu teléfono ¿Qué quiere decir? Que poco te importa Lo que Lo que los demás decimos Entonces Es muy importante Que Y si te tocas la oreja ¿Sabes qué quiere decir? Creer Que le ocultas algo O sea Cuando alguien Te toca la oreja Es alguien Que está haciendo Así como que dice Algo Me está ocultando Eso quiere decir El lenguaje Y fíjate Y frotarse las manos Así como diciendo Ay Ya vámonos Es impaciencia O sea Para que Si quieren conocer Más cosas En internet Búsquenle Y verán El lenguaje corporal Todo lo que Dicen Las personas A través De su corporalidad Las expresiones faciales Indican Lo que la persona Siente por dentro Nos damos cuenta Nos damos cuenta Todos ¿Verdad? O cuando le preocupa algo A tu esposo O a tus hijos A tu amiga A tu mamá Te das cuenta Porque a través de su carita Expresan la preocupación Pero que dice La palabra En Proverbios 15 13 Nos dice El corazón alegre Hermosee el rostro Más el dolor Del corazón El espíritu Se abate Más por el dolor Del corazón El espíritu Se abate Eso es lo que pasa Y eso es lo que Se nos nota Cuando tenemos Una preocupación O un dolor O una tristeza Vamos a ver Los efectos Del enojo Con la salud Tiene que ver Mucho a tu salud Con los enojos Por ejemplo ¿Cuántos enfermos Hay que son bien Enojones? O enojonas Bueno pues Hay que quitar Ese enojo Todo lo emocional Nos daña Nuestro cuerpo ¿Saben ustedes? De verdad Si tú Si estás alterada Emocionalmente Va a repercutir En una enfermedad Las causas Más frecuentes Son la colitis ¿Verdad? Esa colitis nerviosa Estás preocupado Por esto Por lo otro Entonces ya tienes colitis Y es horrible La colitis La gastritis ¿Verdad? Hay erupciones En tu piel De nervios Hay urticaria Hay jaqueca Hay por ejemplo El ritmo de tu corazón Aumenta de 180 A 220 Tus pupilas Se dilatan Tu presión a alterar Se altera Se sube Aumenta el nivel De azúcar Fíjate bien Todo lo que te puede Hacer daño Por enojarte Por preocuparte Señores Tú entregale al Señor Todo Tu enojo Tus cargas Tus preocupaciones Señor Yo quiero salud Y recuerden De verdad Todas tus emociones Las controla El Espíritu Santo Espíritu Santo Esa llenura Del Espíritu Santo Que tú tienes Te va a dar paz Y va a controlar Todo esto Vamos a leer Santiago 1.19 Por esto Mis amados hermanos Todo hombre Sea pronto Para oír Tardo Para hablar Y tardo Para irarse Este versículo Ya se lo repetí Varias veces Porque hay que recordarlo Y hay que aprendernos Los de memoria ¿Sí? Uno de nuestros Los peores enemigos Sino el peor Es la impaciencia ¿Conocen gente impaciente? Yo sí conozco A uno Y bien impaciente El ser incapaz ¿Saben qué es la impaciencia? Es ser incapaz de soportar molestias Esa ansiedad Es inquietud Es nerviosismo Es prisa Esa prisa De hacer las cosas De llegar No, no, no De verdad Es algo muy fuerte eso ¿Eh? Es tensión Es inconformidad Es desesperación Exasperación Y mucho más Hasta llegar a enojarse Por las cosas Que no son Como ellos quieren Al tiempo Que ellos quisieran Que fueran O ellas Porque hay mujeres Que también son Bien impacientes ¿Verdad? Entonces ¿Cómo podemos vencer El enojo? ¿Ustedes saben Cómo vencer El enojo? Es muy sencillo Pero recuérdenlo En Gálatas 5.22 El 23 Dice aquí No, ese no ¿Qué es paciencia? Vamos a seguir Con la paciencia Ahora les digo lo otro Es la capacidad De resistir Con calma Y comprensión Y clemencia O sea Todo Hay que tener calma Hay tráfico Pues vivimos En una ciudad De mucho tráfico Eso ya lo sabemos ¿Verdad? Entonces si tú comprendes Eso Toma tu tiempo Y dices De aquí a allá Hay media hora De tráfico Y si yo tengo cita A tal hora Entonces salgo O media hora A una hora más tarde Y vas a llegar a tiempo Entonces Si no queremos Ser impacientes Salir corriendo Y que la mera hora Se nos atraviese el tráfico No Hay que ser sabias También en eso ¿Sí? Entonces vamos Soportando Soportando molestias Trabajos Y adversidades Con fortaleza Y resignación Con tolerancia Hacia alguien O algo Durante un Un lapso de tiempo Generalmente Sin queja ¿Verdad? ¿Para qué nos quejamos? Vamos a ver ¿Qué es la templanza? Bueno La paciencia Es la capacidad De resistir Con calma Comprensión Y clemencia Eso es la paciencia Y que la templanza Dominio propio Control De sí mismos Mente Dormida Moderación Sobriedad Y continencia Tranquilos Relajados Dominio propio Ahora Para vencer El enojo En la vida Cotidiana Vamos a ver ¿Qué nos dice? Colosenses 3.5 Haced morir Pues Lo terrenal En vosotros Fornicación Impureza Pasiones Desordenadas Malos deseos Y avaricia Que es Idolatría Debemos Buscar Las cosas De arriba Y hacer morir Las cosas Terrenales Si buscamos El reino De Dios Y su justicia Todo vendrá Por añadidura Recuerden Somos hombres Y mujeres Del reino Tenemos que vivir Como tal Pero ahora Dejad Dejad Ira Enojo Malicia Blasfemia Y haced morir Las cosas Terrenales Pero ahora Dejad Ira Ya les dije Eso otra vez ¿Verdad? Todo lo que hagamos Hagamos Lo de corazón Para el Señor Y no para los hombres Todo es por el Señor Y para el Señor ¿Qué puedo hacer Cuando estoy a punto De caer En el enojo Y en la ira? Fíjense bien Vamos a hacer Vamos a Vamos a reconocer Que Dios está En control De todo Él tiene el control De todo Ora con agradecimiento Y alabanza Alaba al Señor Y dale gracias Dale gracias Señor Esta situación No me gusta Pero yo sé Que tú tienes el control La pongo en tus manos Señor Y a mí Dame esa sabiduría Señor Ora con agradecimiento Y alabanza Ora pidiendo paz En tu corazón Que Dios nos dé paz En el corazón Cuando haya algo Que nos Alborote el enojo ¿Sí? Lee y memoriza O medita en la palabra Si tú vas Y buscas versículos Rapidísimos Del enojo Dios te va a hablar Y Dios va a ministrar Tu corazón Ora por la persona Que está provocando Ese enojo Ora dime Señor Es injusto Es injusto Lo que me hizo Es injusto Lo que dijo Tú me conoces Y tú sabes Cómo soy yo Y mira lo que dijo De mí Mira lo que está haciendo Y mira que no vino Etcétera Lo que sea Entonces Señor Yo te lo entrego a ti Y yo te pido Y sabes ¿Qué tienes que hacer? Perdonar Perdonar Y bendecirla Señor Oro por esta persona No me gusta lo que dijo Pero yo no acumulo Ni rencor Ni resentimiento En mi corazón Porque eso a ti No te agrada Yo ahora la perdono Y la bendigo Y yo te pido Que le abras el entendimiento Para que Para que ella Entienda la verdad Y para que O para que esta persona Me trate mejor O para que esta persona Este De verdad Tú tomes el control Sobre ella Y sus emociones O que podemos hablarlo Para aclararlo Y Dios va a poner Exactamente Lo que tú tienes que hacer ¿Verdad? Contrólate Premeditadamente Y evaluar el ca... Ah no Te voy a decir Enójate Recuerda Recuerda Que sentir enojo Va y viene O sea ¿Para qué te enojas? Mejor deja pasar la ofensa Si nos estacionamos Si nos estacionamos Si nos anclamos En esa ofensa Pues vamos a vivir enojados Y siempre vamos a estar pensando Y maldiciendo a esa persona Porque hablar mal de una persona Que te provocó enojo Es maldecirla Entonces esa maldición No la vas a acarrear tú ¿Verdad? Mejor se la entregas al Señor Que el Señor Toma el control de todo ¿Verdad? Dice... Ajá Vamos a ver Después Contrólate Premeditamente Y evaluó el caso Bueno Eso ya Vamos a... Eclesiastes 7.9 No te apresures en tu espíritu a enojarte Porque el enojo reposa en el seno de los necios Nosotros no somos necios ¿Ok? La palabra en Galatas 5.20 Otra vez dice La ira y las sobras de la carne Que es idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras Contiendas, disensiones, herejías ¿Qué es todo esto? Todo esto es carne Y cuando tú actúas en algo de la carne ¿Qué es? Es inmadurez No tenemos ese crecimiento como para Ah, dijo, hizo No pasa nada Dios está conmigo Y Dios se ocupa de mí Es carnalidad Y es soberbia muchas veces ¿Verdad? Entonces no caigamos Lean bien Galatas 5.20 Y podamos aprender ese versículo de memoria Para que el Señor nos hable y trate con nosotros Que las sobras de la carne es inmadurez muchas veces No hay crecimiento Entonces rechacemos todo eso Y vivamos en el espíritu Sí, este La ira y el orgullo Dice la palabra en Efesios 4.26 Airaos pero no pequéis No se ponga el sol sobre vuestro enojo Si te enojas Arregla las cosas en automático Medítalo, óralo Y ve y pon solución al problema ¿Qué vas a hacer a un problema? Llevar soluciones Entonces llevar soluciones Y no quedarte con el enojo Y que pasen los días Y pasen las noches Y pase el tiempo Y esa relación puede ser familiar Se separa la familia Por orgullo Y Dios no quiere eso Dice No se ponga el sol Sobre vuestro enojo Entonces Lo que tengamos que arreglar Hay que arreglarlo Y busca Busca la palabra de Dios en el enojo Y Él mismo te va a ministrar ¿Sí? En Eclesiastes 7.9 Dice no te apresures en tu espíritu A enojarte Porque el enojo reposa En el seno de los necios Y nosotros no somos necios Ya dijimos ¿Verdad? Y yo te voy a recomendar Que hagas una lista De las cosas Que te hacen enojar A la vez de tener Un cuadernito de la iglesia A donde guardas tus cosas personales Y esto Haz una lista de las cosas Que te hacen enojar Y qué factores comunes observas Pues hoy siempre me enojo Por esto O por lo mismo Y cómo podría responder mejor Cada vez que se enojan Y en esa área Donde tú te enojas Busca el versículo Y lo pones Que ahí el Señor Te va a ministrar Y verás que para la próxima Ya no vas a reaccionar igual Acuérdense Que el que se enoja Pierde ¿Verdad? Y no perdamos la bendición Por el enojo Y por la ira La bendición de Dios Está con nosotros Entonces No perdamos Que por un enojo Un absurdo Por algo que no tiene importancia Estar enojados Llevemos la solución Arreglemos Todo lo que tengamos Que arreglar Perdonemos A quien tengamos Que perdonar Y que la bendición De Dios Siempre esté con nosotros Y que Dios Nos siga sorprendiendo Por sus cuidados Por su protección Y por el amor Que tiene por todos nosotros Muchas gracias familia Abelardo se queda con ustedes ¿Cómo están familia? ¿Te das de cuenta Que estaba yo Escuchando a Lalita? Y como que Nos estaba hablando A varios ¿Eh? Y es precisamente Lo que hace Dios Hablarnos a través De la palabra Él pone los temas Y habla a través De lo que estamos Compartiendo Dice Santiago 1.20 Porque la ira del hombre No obra la justicia De Dios Una de las cosas Que creo que afectan A cada cristiano A toda la gente Que nos llamamos Es la ira Ya que muchos de nosotros Tenemos problemas Ya sea por Por control Para controlar Nuestra ira O por el daño Que nos han causado O nos están causando Una persona iracunda Es decir Una persona Que no puede Controlar su ira Pero tenemos Que comprender Que la ira Tiene dos enfoques En la palabra de Dios La ira Como justicia Como justa indignación Airaos Pero no pequeis No se ponga el sol Sobre vuestro enojo Y eso Eso es algo Muy cierto Muchas familias Muchas parejas Muchos matrimonios Se enojan Y pasan semanas Sin hablar Bueno Yo conozco Una pareja Que tiene 25 años De casado Y desde que se enojaron Hace 25 años No se habla Siguen casados Pero no se habla En griego Oreg Se dice Pasión O energía Es decir La energía Que produce Un enojo Que nos da La fuerza Y la determinación Para enfrentar Y resolver Un problema Ya que la ira Es una emoción Fuerte Y canalizada De una manera Correcta Puede ser Una fuerza Muy eficaz Para enfrentar Las situaciones Difíciles De nuestra vida Y de nuestra familia De nuestra sociedad De nuestro trabajo De nuestros negocios En la Biblia Podemos ver Que nuestro Dios Muchas veces Usa la ira Para obrar Su justicia En este mundo Porque la ira De Dios Dice la palabra En Romanos 1.18 Se revela Desde el cielo Contra toda impiedad E injusticia De los hombres Que detienen Con la justicia La injusticia La verdad Voy a leerlo nuevamente Porque la ira De Dios Se revela Desde el cielo Contra la impiedad E injusticia De los hombres Que detienen Con injusticia La verdad Wow O sea Es algo Muy Muy importante Porque A veces Creemos Que nuestra Justicia Es la verdad Y no es cierto Detenemos La justicia Verdadera Que es la justicia De Dios Podemos ver También como Nuestro Señor Se enojó Y hubo una Justa indignación En Él Y su enojo Lo usó Para enfrentar A los vendedores Cambistas Que estaban Haciendo De la casa De Dios Un lugar De mercado O sea Que Lo importante De todo esto El enojo Está bien El problema Es la ira Porque la ira No la puedes Controlar Vayamos a Juan 2 Versículo 13 Al 17 Estaba cerca La pascua De los judíos Y subió Jesús A Jerusalén Y halló En el templo A los que vendían Bueyes Ovejas Y palomas Y a los Cambistias Allí sentados Y haciendo Un azote De cuerdas Echó Fuera Del templo A todos Y las ovejas Y los bueyes Y esparció Las monedas A los cambistas Y volcó Las mesas Y dijo A los que vendían Palomas Quitad de aquí Esto Y no hagáis De la casa De mi padre Casa De mercado Entonces Se acordaron Sus discípulos Que está escrito El celo De tu casa Me consume Decimos ¿Por qué se enoja Jesús? Familia Yo creo que El enojo Es permitido Es como el dolor Y el sufrimiento A veces El dolor Tenemos que Que vivirlo Tenemos que Ahora sí Que hacerlo Parte de nosotros Pero tenemos Que quitar El sufrimiento De nuestra vida Es igual El enojo El enojo A lo mejor Lo tienes Que vivir Pero cuando Un enojo Es bien llevado Ese enojo Puede ayudarte Hacer un puente Para ser mejor En la vida O sea que El enojo Bien enfocado Te puede dar Fortaleza Te puede dar Dirección Pero Si te lleva A la ira Definitivamente Yo creo Que vas a perder Vas a perder Totalmente Tu postura Por eso Mismo La palabra De Dios Nos dice Que podemos Sentir ira Pero que Esa ira No nos Haga pecar Sino que Esa ira Nos de la Fuerza De enfrentar Y transformar La circunstancia De nuestra Propia Vida Estoy enojado Por el pecado En mi propia Vida Hay que hacernos Esa pregunta A veces Tenemos que Preguntarnos Realmente Me enoja Lo que estoy Haciendo Porque sabemos Que está mal Porque sabemos Que estamos Pecando Y eso Nos debe De enojar Porque estamos Haciendo Las cosas Que no Le agradan A Dios Estoy enojado Por la manera Pecaminosa En que He tratado A mi familia O a las personas Que amo Esa es otra De las preguntas Que debemos De hacernos Todos A veces Lastimamos Tanto Con las palabras Con nuestras Acciones A las personas Que amamos Fíjense A veces Yo he pensado Que es preferible Recibir un golpe Porque un golpe Es sana Pero hay palabras Que Que no sana En nuestro Espíritu En nuestro corazón Que se quedan Tan profundamente En nuestra vida Que Que nos destruyen Poco a poco Y ese enojo Que hoy es un enojo Se vuelve ira Contra la persona Que nos ofendió O también Puede ser el caso Al revés Las cosas Que hablamos O decimos Pueden producir Ira En contra De nosotros La ira También puede ser Pecaminosa Está en Lucas 4 Del 24 Al 28 Y añadió De cierto Os digo Que ningún Profeta Es acepto En su propia Tierra Y en verdad Os digo Que muchas Viudas Habían en Israel En los días De Elías Cuando el cielo Fue cerrado Por tres años Y seis meses Y hubo Una gran Hambre En toda la tierra Pero a ninguna De ellas Fue enviado Elías Sino a una mujer Viuda De Zarepta De Sidón Y muchos Deprosos Habían en Israel En tiempo Del profeta El Seo Pero ninguno De ellos Fue limpiado Sino Namán El Sirio Al oír Estas cosas Todos En la sinagoga Se llenaron De ira Hablaba Jesús Y les ponía La verdad En frente Y eso Los llenaba De ira En griego Es la palabra Tamuz Que significa Agitado O embullición Se refiere A la ira Más Mal canalizada A la ira Que nos lleva Al pecado A la ofensa A la violencia Esta ira Se expresa Principalmente De dos maneras En nuestra vida Explotando Como nos dice Probello El que fácilmente Se enoja Hará locuras Y es que realmente Usted puede contar Uno, dos, tres Y puede usted Lastimar a una persona De una manera Fatal Y mortal también Porque en el Uno, dos, tres Cuando estás en la ira Puedes matar En el uno, dos, tres Cuando estás en ira Puedes lastimar Con tus palabras A esa persona Que amas A tus hijos A tus familias Es muy fácil Al pecado Al pecado también Muchas personas Son como volcán Vivo Y activo Y más bien Tienden a estallar Y a explotar Cuando se permite Que la ira explote Hiere y destruye Principalmente a otros Y a nosotros mismos Cuando la ira Explota No destruye No solamente a nosotros Destruye a todo El entorno De nuestra vida A todas las personas A las cuales amamos A la esposa Al esposo Al hijo A los hijos Al abuelo Al hermano ¿Por qué? Porque somos como una dinamita Que explota ¿Ha visto usted El popoquetepel Cuando explota? Así es la ira No tiene control Llega Las fumarolas Hasta afuera De la atmósfera Muchas personas Muchas familias Son así De nomás De que las tocas Y explota No necesitan Nada Como una mechita De cerillo Y el gran problema Es que a veces Nomás Se encienden Y se apagan Pero en el encendido Y el apagado Dejan tantos Tantas heridas Tantas 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 personas Rotas De su corazón De sus pensamientos De sus emociones Por las cosas Que hablamos Y por las cosas Que decimos Consumiendonos Por dentro Mira lo que dice Lamentaciones 1.20 Mira Oh Jehová Estoy atribulado Mis entrañas Hierven Mi corazón Se trastorna Dentro de mí Porque me rebelé En gran manera Por fuera Hizo estrago La espada Por dentro Señoreo La muerte Muchas personas Su ira La guardan En su interior Y hierven Por dentro Y cuando explotan Se llenan De amargura Ofenden En su mente Piensan En venganza Y causan Daños Principalmente A ellos mismos Familia Esa es una gran verdad A veces guardamos Tanto enojo Y tanto rencor En nosotros Que la ira Y el enojo Nos lleva a tener Heridas De amarguras Que no se nos salen De la vida No se nos salen De nosotros La palabra De Dios Nos permite Comprender Familia Cuáles son Los efectos Destructivos De la ira De esa ira Pecaminosa La ira Nos lleva A cometer Muchos pecados Cuando nos dejamos Dominar por ella Y no sabemos Controlar Ni canalizarla Apropiadamente El hombre Iracundo Levanta contiendas Y el furioso Muchas veces Peca ¿Se ha dado cuenta Usted Que cuando usted Está enojado No entiende Razones? Yo le decía A mis A mis Este Amigos Y A que estos Abelardos No entienden Razones A mis músicos No entienden Razones Pues así Porque estamos En la terquedad En el egoísmo Total Y nos volvemos Hombres Iracundos Y lo único Que queremos Es Es ver La manera De lastimar A otro Y tenga la seguridad Que cuando usted Está así Peca No una vez Muchas veces Y quiero decirte Algo La ira Nos lleva A ser rechazados Y nos lleva A estar solos Proverbios 22 24 Dice No te Entremetas Con el iracundo Ni te acompañes Con el hombre De enojos O sea Te está diciendo Dios Quítate Vete fuera De eso ¿Por qué? Porque el Enojo Se contamina Es una Una de las cosas Que más Contamina Porque cuando tú Empiezas a hablar De una persona En la cual tú Estás enojada Con esa persona La persona Que te oyen Ya se enojaron Con esa misma persona A lo mejor Por lo que tú Le estás contando Que te hizo Que no era justo Pero que es justo Proverbios 21 19 Nos llama Y nos dice Mejor es morar En la tierra desierta Pues imagínense Dios te dice Mejor vete al desierto O ponte en medio De la tormenta Que con la mujer Rencillosa E iracunda Una mujer Rencillosa E iracunda Es imposible Es imposible Pero Dios Si nos puede ayudar Los celos Obsesivos Y destructivos Es parte De la ira De las personas Porque los celos Son el furor Del hombre Y no perdonará En el día De la venganza No aceptará Ningún rescate Ni querrá Perdonar Aunque multiplique Sus dones Somos un ejemplo Negativo De cómo enfrentar Equivocadamente Los problemas Pero vea lo que te dice El Señor En Proverbios 22 Riqueza y honra Y vida Son la remuneración De la humildad De la humildad Y del temor De Jehová Echa afuera Al escarnecedor Y salte De la contienda Quita los pleitos La afrenta Porque el que ama La limpieza De corazón Es Dios No te Entremetas Con el iracundo Ni te acompañes Con el hombre De enojos O sea Que aprendas Sus maneras Y tomes Lazos Para tu alma ¿Qué te está diciendo El Señor? La ira Se pega La ira Contamina No camines Con alguien Así No camines Con alguien Iracundo No camines Con alguien Que no Que no te da En positivo Las cosas Las personas Negativas Se quedan Solas No te acompañes De hombre De enojos ¿Cómo podemos Manejar Nuestra ira? ¿Qué nos enseña La palabra De Dios? Proverbios 16 32 Nos dice Mejor Es el que Tarda en airarse Que el fuerte Fíjese El que controla La emoción El que tiene Templanza El que tiene Dominio propio Es mejor Que uno Que se llama Fuerte Y el que Se enseñorea De su espíritu Que el que Toma Una ciudad El que Controla Sus emociones El que Controla Su alma De nada Sirve ser Un conquistador Si no eres Humilde Si no eres Perdonador Primeramente Reconociendo Que estamos Pecando Al enfocar Nuestra ira En las personas Ofendiéndolas Ofendiéndolas Agrediéndolas Agrediéndolas Humillándolas Y no enfocar En la resolución De los problemas De los problemas Que estamos Viviendo Perdón Sigo con esa Tosecita Dice Proverbios 28 13 El que encubre Sus pecados No prosperará Más Más el que Los confiesa Y se Aparta Alcanzará Misericordia No podemos Seguir Ofendiendo A las personas Agrediéndolas Humillándolas Tenemos que Enfocarnos Familia En solucionar La vida Y los problemas Que tenemos Reconociendo Que ante La injusticia Que sufrimos Debemos De dejar Lugar A la ira De Dios Para enfrentarla Pues si nos Dejamos Llevar Por nuestra ira También Nosotros Obraremos Injustamente Guau Quiero Compartirles algo Está en Romanos 12 19 Hay Hay enojos Hay ira Que Que yo creía Que no se podían Solucionar Que no había Nada En el mundo Que me pudiera Dar paz Pero yo cuando Escuché De la palabra De Dios Este versículo Dios Consoló Mi corazón Mi espíritu Y me dio paz Porque a él No se le va Absolutamente Nada A él Siempre Cobra Justamente La paga Del pecado Dice Dice No os Venguéis Vosotros Mismos Amados Míos Si no Dejad Lugar A la ira De Dios Porque Escrito Está Mía Es la Venganza Yo Pagaré Así Así Dice el Señor A veces Hay cosas Que no Podemos Cobrarlas Nosotros No podemos Porque estamos Realmente Lastimados Porque si La queremos Cobrar Necesitaríamos Cobrarnos Ojo Por ojo Y diente Por diente Como dice La ley Pero eso No Es Hoy O sea Que si a ti Te lastimaron Deja Al Señor Que cobre Por ti A mí Me lastimaron A mi esposa La lastimaron Pero el Señor Me dijo El que No me No te Venguéis Vosotros Mismos Amados Míos Me dijo Amado Mío Hijo Amado Y eso Es lo que Te dice El Señor Hoy Amada Hija Amado Hijo Deja Lugar A la Ira De Dios Porque escrito Está Mira Mía Es la Venganza Yo pagaré Debemos De aprender A actuar No a reaccionar Familia El Señor Hoy Nos está enseñando Algo Muy fuerte Que Él Siempre Cobra Los pecados Del Que tiene Que cobrarle O sea Para Él La justicia Siempre Va A caer En aquellos Que le fallan Yo te digo Familia Cuando uno Deja El dolor Esa falta De perdón En las manos De Dios Y tú le crees Que mía Es la venganza Yo pagaré Tu vida Es mejor Escrito está Mi es la venganza Yo pagaré Dice el Señor Y un versículo más Dice Y si tu enemigo Tiene hambre Dale Dale De comer Y si tu enemigo Tiene sed Dale De beber Porque carbones Encendidos Amontonarás Sobre su cabeza Entregale Tu dolor Tu dolor Entregale Tu ira Al creador Del amor Para que ponga En ti esperanza Y quite ese dolor Y esa angustia Y ese temor Que tienes Y quite todas Esas cosas Que tienes En tu corazón Que no te permiten Ser feliz Ninguna palabra Corrompida Salga de vuestra boca Dice el Señor Sino que sea buena Para la necesaria Edificación A fin de dar Gracias a los creyentes Y quítese Toda amargura Enojo Ira Gritería Maledicencia Y toda malicia Y antes sed Benignos Los unos Con los otros Misericordiosos Perdonándonos Unos a otros Como Dios También Os perdona A vosotros En Cristo Quítese Todo De tu vida Y permítele A nuestro Señor Que toque Tu corazón Y que lo vuelva A transformar Porque de él Es la venganza Y él pagará Y él pagará Y usted Que ha fallado Pagará el precio Que tiene que pagar Amada familia Les amamos Les bendecimos Espero que Dios Que Dios haya hablado A su corazón A su corazón Porque dice la palabra Que Dios No nos ha dado Un espíritu De cobardía Si no nos dio Un espíritu De poder De amor Y de dominio Propio No se ponga El sol Familia Sobre su enojo Y dele paso A la luz Dele paso Al amor De Dios En su vida Realmente les damos Las gracias Familia Recuerde que Cada lunes Lalita y yo Estamos A las siete y media De la mañana Y todos los días Siete y media De la mañana El lunes Estamos Lalita y yo Dando la oración A las seis De la tarde Tenemos una enseñanza Para cada uno De ustedes Hoy El Señor Habló a tu corazón Yo lo sé Hay que darle paso A la justicia De Dios Porque Él Se va a encargar De quitarte El dolor De quitarte Esa angustia Y de quitarte Ese enojo Que tienes Familia Gracias Por estar aquí Con nosotros Por recibir La palabra de Dios Sobre todo Que es lo más importante Los que seamos Abelardo Y yo No Familia El mensaje Es de Dios Y lo más importante No es quienes estemos Sino recibir ese mensaje Que viene de parte De nuestro Señor Para que sea bendición En nuestras vidas Los bendecimos Oramos por ustedes Clamamos al Señor Siempre que Que su gracia Su favor Y su protección Esté con cada uno De ustedes Y ya saben Que sus peticiones Ahorita se van Al lugar de las oraciones Para que Todos podamos seguir Orando por cada uno De ustedes Por sus necesidades Recuerden Todos los días Siete y media Hay un tiempo De oración Y todos los días A partir de las Seis de la tarde Hasta las Nueve de la noche Tenemos ministraciones Para jóvenes Para jóvenes Para jóvenes Para matrimonios Para este Mujeres Está la escuela básica La escuela básica Está el descubra Está el discipulado personal Conectado con nosotros Conectado con nosotros Usted puede estar conectado Con nosotros Les amamos Les bendecimos Los miércoles Es de varones De varones Muchas mujeres Parece más de mujeres Que de varones No Y además Les sirve Porque así Hablamos muy fuerte Con los varones Y quiero Dejarles con esta alabanza Que escribí en el último Gracias familia Dios los bendice a todos En el más reciente Disco que se llama El consuelo de Dios Y se llama La cruz Les amamos familia Les bendecimos Bye El lugar perfecto Para adorarte Y bendecirte Es de rodillas A tus pies Mi Dios Déjame tocar Tu manto Para sanar La miseridad Déjame adorarte Y bendecirte Dios de consuelo Dios del amor Tú redimiste Mi vida El viejo hombre Se quedó en el camino Salvaste tú Salvaste tú Mi espíritu En lo más alto De la cruz Tú dejaste Tu reino Te hiciste hombre Y de rodillas Te pido Que tu misericordia Se renueva Se renueve en mi vida Se renueve en mi vida El lugar perfecto Para adorarte Y bendecirte Bendecirte Desde rodillas Y bendecirte De rodillas Y bendecirte Dios de consuelo Dios de consuelo Dios del amor De rodillas A tus pies Y bendecirte Y bendecirte Y bendecirte En un lugar perfecto Para adorarte Para adorarte Y bendecirte Dios de consuelo Dios del amor Dios de consuelo Dios del amor Dios de consuelo Dios del amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh